Desde el año 2015, en el mundo se reconoce el papel de la niña y la mujer en la ciencia. Ahora, las mujeres están en campos de la ciencia en donde antes no les permitían entrar. Por eso, si te fascina entender por qué suceden las cosas, si eres curiosa, observadora y perseverante, tienes los ingredientes para ser científica. Escucha llamada de tu vocación, conserva la ilusión y sé valiente. Aun cuando te digan que no puedes.